Bueno, estamos en la puesta en marcha de nuestra bomba de marca Fielcor, bomba solar sumergible. En esta oportunidad estamos generando con paneles de 550W, dos, que en paralelo suman 1.100W de potencia, que están generando en este momento un poco menos porque están nublados, pero suficiente potencia para que nuestra bomba de 4.000 litros hora esté funcionando en un caudal al 100%. Ahí pueden ver, ahí está la bomba. Y algo muy interesante en este tipo de bombas que tenemos acá es que podemos regular el caudal de agua. Por ejemplo, si ponemos al mínimo, van a ver que la bomba sola regula el caudal. Inteligente la bomba. Fíjense cómo regula el caudal. Podemos volver otra vez a poner en el punto máximo, sí, de caudal. Apretamos Enter. Fíjense cómo la bomba inteligentemente otra vez vuelve a producir o vuelve a tirar, en este caso, el mismo caudal que al principio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.